muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y hoy estoy en el circuito del jarama porque voy a estar de copiloto en dos tandas una con un colega que tiene un BMW E36 325 y otra con el polo de enche mao además voy a aprovechar para enseñaros el nuevo color de las llantas bueno pues decidme en los comentarios si os ha gustado el color de llantas desgraciadamente hoy no voy a poder entrar con mi coche porque es una modalidad de tandas para coches antiguos y las de en las que sí que podrían aceptar mi coche no no es un muy buen día para entrar precisamente porque está medio lloviendo así que no he preferido esperarme y me meteré más adelante tengo muchas ganas entrar al jarama y además ahora que en agosto lo van a asfaltar este año entraré seguro y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.